Un día me llamaron a orar por un moribundo que sufría mucho. Cuando estuve junto a su cama, comencé a rezar la coronilla que el Señor me había enseñado. Cuando terminé, quise rezar las letanías de los santos, pero escuché estas palabras. Sigue diciendo la coronilla, rézala desde lo más profundo de tu corazón. Lentamente me quité el crucifijo que colgaba de mi cuello y lo besé. Luego lo puse sobre el pecho del moribundo y le dije a Jesús, mira su alma, así como miras la mía, con mucho amor. Por favor, concédele la misericordia de una muerte feliz. Sus sufrimientos cesaron y murió en paz. Oh, cuánto debemos orar por los moribundos. Me he dado cuenta cada vez más de cuánto cada alma necesita la misericordia de Dios a lo largo de la vida, y especialmente en la hora de la muerte. Nuestro Señor me ha enseñado que esta coronilla, cuando se dice con confianza, salvará a un sinnúmero de almas. Gracias. 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 Gracias.